Esta mañana el secretario de gobierno de la gobernación cruceña, Vladimir Peña, se ha referido al caso. En primera instancia transmitir nuestro apoyo, nuestra solidaridad con la señora presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, con nuestra compañera Júlio Lozada, ante esta nueva arremetida judicial, que todos sabemos que es persecución política dirigida por parte del gobierno nacional. Y también expresar nuestro apoyo a esos otros 13 ciudadanos, sus familias, que también entendemos son víctimas de la persecución gubernamental. Esto nos demuestra claramente que la persecución va a recrudecer en el país, que el MAS solamente hizo una pausa en la persecución, en el tiempo electoral, para mostrar una cara distinta del presidente Morales, sino la que todos los bolivianos conocemos. Y que hoy, de cara a las nuevas elecciones, cuando el MAS no tiene candidatos, no tiene posibilidades de ganar, va a buscar por estos métodos, el abuso, el chantaje, el amedrentamiento, la persecución, todos los métodos antidemocráticos, de tratar de limitar a la oposición democrática, la alternativa de este país, para que no hayan candidatos, para que la gente esté asustada. Pero nosotros queremos aquí hacer un llamado a todos los ciudadanos, a que nadie sienta temor por esta nueva oleada de persecución que se va a venir. Esto, por el contrario, debe fortalecernos, debe hacernos ver que vamos por el camino correcto. Y quienes persiguen, quienes amedrentan, quienes chantajean, son los que están perdiendo, son los que están debilitados. Y ese es el masismo, el masismo que ya no tiene la legitimidad hoy, de cara a las elecciones departamentales y municipales, y que va a buscar por estos métodos, tratar de amedrentar a la gente, para que las elecciones le sean pausas.